Yo creo que la reforma que se ha hecho del Consejo de la Magistratura introduciendo el principio de la elección popular de sus miembros, lejos de ser cuestionable, es lo que asegurará una institución republicana. La República no la va a asegurar un grupo corporativo, la institución democrática no va a estar, no le es revelada a ninguno de los miembros de ninguna corporación, sino que por el contrario, el esquema del poder público en nuestra República está asegurado a partir de la elección popular de los miembros de quienes representen a la sociedad en cada uno de los estamentos. En este caso, el Consejo de la Magistratura insólitamente es cuestionado en cuanto a la elección popular de sus miembros. Creemos que ese es lejos de ser cuestionable, es el camino que hay que recorrer y que las reacciones que hay en otro sentido, lo que tratan es de conservar simplemente un resorte corporativo que va en desmedro del principio republicano donde se estructura todo el poder público argentino. Por lo tanto, es un avance y las reacciones dan cuenta de eso, que estamos avanzando en el sentido correcto. La justicia tiene que dejar de actuar como una corporación al servicio de los poderosos. Si uno le pregunta a cualquier vecino por la calle que piensa en la justicia, la respuesta va a ser negativa. Y entonces la resolución tiene que ser romper con la lógica corporativista de que los jueces se eligen a sí mismos, tienen que dar cuenta de sus actos, tienen que ser elegidos por el pueblo. Y la única manera de aplicar la democratización es a través de la elección directa. No hay otra, no se inventó otra. Y los que piden democratización para otras cosas, pero quieren defender ese estamento como una caja cerrada, es porque evidentemente así como está, le sirve a ella. Para nosotros, el Consejo de la Magistratura tendría que contener la presencia de trabajadores judiciales, tendría que tener la presencia de representantes de organismos de derechos humanos, porque para nosotros en la historia de los últimos años de la Argentina son fundamentales, y el perfil que van a tener que tener los jueces, tendrían que estar asignados también por representantes, tendrían que poder tener la interpelación de representantes de los derechos humanos. Como así de movimientos sociales, como expresión de también un emergente de la sociedad de los últimos años, y un representante académico no abogado, porque también entendemos que la justicia va cada vez más hacia un funcionamiento multidisciplinario. Es muy auspicioso el solo hecho de que se haya puesto en el tapete la actuación del Poder Judicial en una democracia, de manera transparente, de manera pública. La decisión de que se elijan popularmente algunos de sus miembros, a mí me parece absolutamente auspiciosa, porque nosotros estamos a favor de todo lo que significa la participación popular dentro del sistema de la administración de justicia. Dentro del sistema judicial hay una gran cantidad de magistrados, funcionarios y empleados que están reclamando también un cambio, también están sufriendo las consecuencias de tener una justicia cerrada sobre sí misma, una justicia que decide todo por escrito, una justicia que decide a veces en secreto. Y esto está haciéndole muy mal y mucho daño, no solamente a muchos jueces, sino también a todos quienes en ella trabajan, y además está afectando al pueblo que no comprende los fallos judiciales. La Constitución Nacional dice claramente desde hace 160 años que el pueblo tiene que ser el que administre directamente la justicia a través del juicio por jurado. La Constitución dice, señores, este es un poder demasiado grande para dejarlo solamente en manos de jueces estatales. También ustedes tienen que participar en esa decisión y opinar y decir que está bien y que está mal, junto con el juez profesional. Eso significa democratizar y hacer ingresar al pueblo a la administración de la justicia como manda la Constitución.